Así es que vámonos rapidísimo, ya lo hice, soy Correcargo, del sonido que toca chido dice Ahora es que tiene río y sabor esta noche, se llama Fuerza Barriqueña Ahora es que el saludo para Melis, la patrocita, hoy con el sonido que toca chido Power Magic Suena Ahora es que chale río y sabor Ahí va a todas las chicas, Power Ahora es que a toda la gente de la zona norte de Corrabaca, Morelos Esa noche dice Power Magic Oye que perro ensuera Estamos en vivo Esa es la voz diferente de los sonideros dice La voz diferente de los sonideros La luna plateada, nuestro amor verá Y échale sabor Esa es la voz diferente de los sonideros dice Ese es el Power Magic Aperas iniciando Power Magic Se llama Y nos vamos A la montaña Se llama la fuerza barriqueña Oye con el Power Magic Está hecho el sonido que toca chida Échale sabor Súbale Súbale Es derecho para que la gente se va Corelos Allá en mi barrio Y estamos grabando el evento Completamente vivo Échale sabor Súbale Es derecho para que la luna plateada La luna plateada La luna plateada Nuestro amor verá Ahoros Ahoros Tererereres de Zipac Morelos El El Power Magic Oye que chicos suena Y si suena Con el Power Magic Ahí lo va Ahí lo va El saludo es súper especial La maldad del mundo Ahí lo va a tomar Mister técnico Los que quedan La mayoría se volvió patilón ¡Ahoros Dice! Power Magic Pues aquí dice Uno, dos y tres Con el que toca chido otra vez ¡Órale, gracias! Oye como dice Voy con el Power Magic Sonido Power Magic Y eso está grabando el evento en vivo Disco compacto volumen uno O la voz diferente de los sanineros Power Magic Power Magic ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Gosa Negra! ¡Juerza Marrocaña! Esta noche con el Power Magic ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La maldad es! Para las melis Saluda a la banda Está enojada Oye como dice Ahí están las melis Y dice Sonido Power Magic ¡Venga derecho para atrás! La gente de la Colonna ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap con todo el poder ahí en el bautismo de la peli ahí lo va Tatao el Magi y suena y suena se llama Fuerza Barricaña se llama Fuerza Barricaña oye Godisense se va, se va, se va y se hace el sonido que toca chido queeeen el sonido que toca chido y ahí está la pelis está enojadita se va, se va sonido Power Magi hasta ahí no más continuamos esta noche participación del sonido que toca chido el sonido que toca chido desde Cibac Morelos el el Power Magi ahora estamos continuando para toda la gente bonita porque puede ser esta Aureta Rocher aparte del sonido Power Magi y y y y y